Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Alégrate, alégrate, hija del Padre, Padre del Hijo y Sagrario del Espíritu. Alégrate, alégrate, en ti la hija de Sion se cumplieron las viejas profecías. La primera promesa que anunció a los hombres la salvación. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Alégrate, alégrate, hija del Padre, Padre del Hijo y Sagrario del Espíritu. Alégrate, alégrate.